Ok chicas, bienvenidas de nuevo a mi canal, ojalá estén pasando un bonito día. Y pues sí, hoy les tengo un video diferente. A mí me encanta cuando la gente compra cosas y las enseña. Y pues yo quería compartirles con ustedes. Yo he estado mirando que mucha gente encarga como cajas que se suscriben para que se estén mandando cada mes. Yo no. Yo no tengo ese dinero extra para nada más estar como ordenando. Pero una caja que he estado mirando ya por mucho tiempo que mucha gente la ha estado ordenando y que siento que vale la pena. Es la Beauty Box de Target. Nada más cuesta $7 dólares y por todo lo que trae, siento que vale la pena. Así que déjenme les muestro lo que tiene. Viene así. Esta hojita te dice básicamente la descripción de todo lo que trae adentro. Y para la gente que compra en Target también les dan un cupón de $3 dólares en una compra de $15 dólares de cosas de belleza. Y como yo me gustaría usar cupones ahí y todo eso, así que me encantó. Me encantó que me mandaran ese cupón. Lo primero que trae esta cajita es esta máscara. No sé si la puedan ver bien. Y yo casi no uso máscaras, les digo. Por la misma razón de que a veces digo, no la quiero comprar y que no me funcione. Y después nada más tengo todas las cosas ahí y no las uso. Así que... Así me gusta porque me da como la oportunidad de intentarlas y ver si me gustan. Y así que no tengo que ir a comprar la caja entera. Y te sale más barato. Porque esta cuesta $3.49. Yo solo pagué por toda la caja $7 dólares. Así que la voy a intentar después. Les cuento cómo fue. Si me gustó. Después tenemos... Este sunscreen. O sea, lo voy a usar. Yo sé que lo voy a usar. Y es esta marca. Esta marca... Está bien cara en Target. Y este botecito cuesta $2.99. O sea, si se dan cuenta, ya casi en esas dos cosas. Pagué lo de la cajita. Y pues sí. Así que vamos comiendo yo mucho a la playa. Así que... Estoy emocionada de intentarlo. Y ahora tengo este acondicionador. Y tiene para ponerse en las llaves. Y me encanta porque... Vamos a la playa. Y ahí tienen como agua para que te bañes y te quites eso. Yo usualmente me llevo el shampoo. Y ahora ya tengo el acondicionador así chiquito. Y este cuesta también $2. Una cosa de las que estoy súper emocionada en cuanto lo vi. Es de... Este concealer. De NYX. Yo como les digo. Yo compro las cosas solo que estén con cupones. O que estén súper baratas. Pero este... Estuve mirando reviews en el internet. Y supuestamente es muy bueno. Este es el... Creo que en Medium. Y así que... Yo les dejo saber cómo funciona. Este dice que cuesta $6. Y yo necesitaba uno. Así que ya me ahorré. No tengo que ir a comprar. Voy a usarlo. Yo usualmente... A veces aunque no me gusten los productos. Yo no los termino. Porque no me gusta desperdiciarlos. Pero te da una... Te da básicamente como la oportunidad de que trates nuevos productos sin tener que comprarlos. Así que no tienes que pagar el precio completo. Otra cosa. Todo el mundo los necesitamos. Yo uso básicamente cremas. Casi no uso de estos restauradores. Pero... Yo se lo regalo a mi mamá. Este en particular cuesta $8.99. O sea, tan solo con esta cosita que te mandan. Ya pagaste lo de... Toda la caja y más. No te cobran manejo y envío. Este... Estoy emocionada. Yo... Estas cosas se las regalo a mi mamá. A mi hermana. Ya no... Yo ya no estoy agarrando tantas cosas. Pero casi siempre puedes agarrar de estos súper baratos. Pero estoy emocionada. Este lo voy a intentar. Porque también me están mirando. Dicen que es muy bueno. Tiene... Butter. Y... Supuestamente es muy bueno. Así que yo les dejo saber si... Si funciona. Otra cosa que me llegó que también... Yo no compraría productos de John Frieda. Sin saber que me van a funcionar. Porque están súper caros. Y me llegó este que dice que son para Sea Waves. Para que te lo pongas este... Cuando vas a la playa. Y te hace mirar como que tienes waves. Y te deja el pelo bien bonito. Este producto lo miré. Y costaba dos dólares. Este contenedor bien chiquito. Dos dólares. Así que estoy emocionada. A ver si funciona. Porque mi pelo está bien corto. Y cuando voy a la playa. Si me lo hago chinito. Porque si lo traigo así como lo traigo ahorita al asio. No se me queda. Por mucho tiempo. Así que... Por eso hago eso. Y ahora. El último que me... Lo último producto que tengo aquí. Es este de pintauñas. Es rojo. No. Ni lo he intentado. Nada más abrí la caja. Porque no me aguanté. Y... Oh my gosh. Se mira bien bonito el color. Y este... Estaba mirando en Target. Y... Disculpe. No puedo pintar las uñas bien. Yo casi... Yo me muerdo mucho las uñas por los nervios. Y lo he hecho por mucho tiempo. No sé por qué. No me las como. Nada más me las muerdo de los nervios. Y... Pero ahorita les voy a enseñar cómo se mira. Me gusta el color. Miren. No se fijen en mis pintados de uñas. Porque yo no me sé pintar las uñas. Pero sí. Se mira bien bonito. Y pues sí. Eso es todo lo que me llegó. Estaba mirando con todo lo que me llegó. Y son como... 30 dólares en productos por 7 dólares. Se me hizo súper bueno. A mí me encantó. Este... Esta caja no te la mandan cada mes. A veces la sacan. A veces no. Este... Y pues sí. Estoy emocionada. Este... Te deja... Y lo bueno de Target. Que te deja mirar qué te van a mandar. Antes de que tú la compres. Así que tú te fijas si lo necesitas. Y si no lo necesitas. Y pues si te gusta lo que viene. Lo encargas. Y pues si no, no. Y es básicamente lo que yo hago. Yo miro que tienen. Este... Y que viene. Si me gusta. Si lo necesito. Y si de verdad son cosas que yo sé que no voy a usar. Y que no necesito. Pues no lo encargo. Y eso es un beneficio. Pero les digo. Como yo necesitaba un concealer. Querer tratar esa máscara. Tan solo al yo ir a Target. Y agarrar todo esto. Iban a ser 30 dólares. Y son cosas que yo sé que voy a usar. Así que por qué no agarrarlo porra. 7 dólares. Y pues eso es todo por el día de hoy. Ojalá les guste este video. Por favor si son nuevos. No se olviden de suscribirse a mi canal. De darle manita arriba. Le ayuda mucho a mi canal. Y pues los veo hasta la próxima. Ojalá les haya gustado. Bye.